Muy buenos días, amigos, clientes, familiares que nos ven en una sesión más de esta mañana. Bueno, esta mañana vamos a presentar en el mundo de la compra de su casa y en el mundo hipotecario, cómo usted califica para comprar una casa, en qué nos basamos y cómo hacemos, qué números usamos para poder identificar cuánto es lo que usted puede pagar mensualmente basándonos en sus ingresos, deudas y factores de cómo nosotros los agentes de préstamos usamos esto en el mundo hipotecario para que usted califique para la compra de su casa y su potencial de lo que puede pagar también mensualmente, ¿verdad? Bueno, como sabemos, los bancos prestan por medio de riesgos, ¿verdad? Los riesgos son diferentes factores. Uno de ellos es el colateral, que es la casa, ¿verdad? El otro riesgo es el crédito, ¿verdad? El score de nuestro crédito, ¿verdad? El otro riesgo también es el enganche que vamos a dar, ¿verdad? Que es el down payment, como le llaman en inglés, para comprar una vivienda, ¿verdad? Ahora, el otro riesgo obviamente no es riesgo, pero es una forma de identificar el potencial de lo que una persona puede pagar mensualmente en la compra de una vivienda, ¿ok? Así que me voy al grano, ¿verdad? Como decimos una vez más, a lo que te traje chencha, ¿no? Bueno, entonces voy a identificar un escenario obviamente que vamos a hablar para compartir cómo es que nosotros identificamos, y eso es bueno para ustedes porque de esa forma ustedes ven cuánto ganan, cuánto gastan y cuánto realmente les pueden o pueden disponer para los pagos de una vivienda. De esa forma, ustedes van a decir, bueno, pues realmente necesito más ingresos o realmente pues tengo suficientes ingresos o tal vez tengo que eliminar algunas deudas o tal vez tengo que reducir deudas. Entonces, es una forma de cómo informarles, ¿verdad?, para prepararlos, sobre todo para ustedes que están pensando en comprar una casa para el año que viene. Creo que estamos en muy buen tiempo para la preparación en la compra de su vivienda para el 2023, ¿ok? Bueno, entonces vámonos al grano. Vamos a suponer que usted desea comprar una casa, ¿verdad?, y sus ingresos, ¿verdad? Voy a hablar de ingresos y deudas, es la parte principal de esta sesión. Bueno, entonces, usted y su esposa, es una pareja, usted y su esposa trabajan los dos, ¿verdad? Ya hablamos en sesiones anteriores que necesitamos una historia de dos años consecutivos de empleo verificables para poder calificar para una vivienda, ¿verdad? Esa es una de las condiciones, de los requerimientos, ¿verdad? Ahora, vamos a poner en ese escenario que usted y su esposa están calificando para, o aplicando para comprar una vivienda, ¿verdad? Ahora, usted, el esposo, gana, digamos, un ejemplo, ¿verdad?, 40.000 dólares al año, ¿no? Esto es un escenario, vamos a entrar ya en el escenario, ¿verdad? Entonces, esposo, esposa, usted, el esposo, gana 40.000 dólares al año, ¿ok? La esposa gana 40.000 dólares al año también. Ok, entonces, esto más esto, simplemente, hace 80.000 dólares, ¿verdad? Ahora, de estos 80.000, ¿verdad?, esta es la forma de cómo nosotros identificamos los ingresos mensuales también. Eso es bueno, ¿no? Entonces, de estos los dividimos, ¿verdad?, entre los 12 meses que son del año. Esto es para identificar en conjunto los ingresos. También podemos hacerlo individualmente, pero al final sería el mismo número, ¿verdad? Entonces, esto lo dividimos entre 12 meses, ¿verdad? Entonces, si dividimos 80.000 dólares entre 12 meses, voy a usar esto nuevamente porque no soy tan inteligente aquí que sepa hacer esto de mi mente, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, 80.000 entre 12 son 6.666, ¿verdad? Ok, ese es el ingreso total, ¿verdad?, de la pareja, ¿verdad? Ahora, generalmente hablando, el número máximo que permiten los bancos usar de este número es 43%, ¿verdad?, de este ingreso. Como sea, las reglas de Fannie Mae Framework nos permiten ocasionalmente irnos hasta 45%. Trato siempre de ser lo más conservador que puedo hacer para asegurarnos de que no tengamos dificultades durante la transacción, ¿verdad? Entonces, me voy a ir con 43%, que es lo máximo, ¿verdad? Repito, porque algunos colegas probablemente van a ver esto y van a decir, bueno, ¿por qué dijo 43% si yo aprobé un préstamo con 45%? O a veces hasta un poquito más. Eso ya lo definen las reglas de Fannie Mae y Freddie Mac, que son los que gobiernan el mundo hipotecario. Cuando pasamos el archivo en el sistema de Fannie Mae o Freddie Mac, y el sistema automatizado lo aprueba con 46%, 45.5%, ocasionalmente más de 46%, y ya ese sistema es porque hay otros factores que se llaman factores de compensación. Sin meterme mucho en esas partes, los factores de compensación son tener ciertas reservas en su cuenta bancaria, a tener tal vez, no muchas, tal vez deudas, o factores de compensación pueden ser planes de retiro que usted tiene, o un buen enganche que usted va a dar, digamos, 30, 40, 50% de enganche. Son factores de compensación. Un buen crédito también puede ser un factor de compensación, perdón, si tiene, digamos, 800 escuelas en su crédito, podría ser un factor de compensación también que ayuda a esa parte. Pero bueno, vamos a regresar a esta parte. Entonces, 6,666 es su ingreso total de la pareja, ¿verdad? Entonces, 43% de eso, esa sería su capacidad para comprar una casa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, 43% de eso son 2,866. Vamos a contar los centavos, porque estamos en los números. Entonces, esta es la cantidad máxima que puede disponer para los pagos de una vivienda. Entonces, si usted quiere comprar una casa, digamos, de 500,000 dólares, y sus pagos de esa casa de 500,000 dólares resultan con taxes, aseguranza, etcétera, etcétera, que son 4,000 dólares, pues ya no alcanzó a calificar para esa casa. Ahora, aquí no termina, ¿verdad? Porque a esto todavía le tenemos que quitar las deudas que pueda tener. Por eso es que decimos deudas en contra de ingresos, ¿verdad? Entonces, podemos ganar mucho dinero, pero si tenemos muchos gastos mensualmente, pues probablemente no podemos calificar para comprar una vivienda, ¿verdad? Entonces, este es un escenario, repito. Vamos a suponer que aquí el señor Panchito, ¿verdad? El señor Panchito y su esposa María ganan esto, ¿no? Entonces, ambos tienen un pago de un carro, ¿verdad? Y el pago de carro son 500 dólares al mes. ¿Está? Pero también tienen dos tarjetas de crédito. Los pagos de cada tarjeta de crédito son 100 dólares por cada tarjeta de crédito. ¿Está? Uno, dos. Ok. Entonces, aquí son 700 dólares que pagan de estas tres cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De estos 2,800 que tenían disponibles para poder pagar por una vivienda mensualmente, tenemos que deducir los 700 dólares. Ahora, sé que ese número se vea muy simple, pero siempre quiero hacerlo bien para que no me falle, ¿verdad? 2,866.66 menos 700, 2,166. Ahora, se dan cuenta que la casa se hizo más chiquita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí calificaban para más casa, aquí calificamos para menos casa, ¿no? Entonces, si en este escenario, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Este, si con este pago iban a calificar para 350 mil dólares, por decir, con un pago de 2,866. Ahora aquí, tal vez solamente califiquen para una casa de 270 mil dólares, 250 mil dólares, ¿verdad? Entonces, de 330 mil dólares, 250 mil dólares, hay una gran diferencia en el tipo de propiedad, que probablemente aquí, como las casas han bajado, tal vez se encuentre una casita, no de lo mejor, pero se encuentre algo, ¿no? Pero si hablamos de 230 mil dólares, 250 mil dólares aquí, probablemente ya no haya una casa de ese precio, ¿verdad? Aunque las casas están bajando, probablemente vamos a tener dificultades en encontrar una casa de ese precio, ¿verdad? Entonces, con esto, es importante, ¿verdad?, compartir esta información con ustedes para que ustedes mismos puedan figurar sus números, decir, ok, ¿cuánto ganamos?, ¿cuánto gastamos?, ¿verdad?, si es que queremos comprar una casa, probablemente vamos a prepararnos, tal vez a eliminar esta deuda, tal vez a eliminar esta deuda, tal vez esta deuda, ¿verdad? O quizás queremos trabajar un poquito más de overtime, tal vez meter más horas, tal vez necesitamos a un hermano, a mamá, a papá, hijo, hija, para que nos ayuden a calificar como familia para comprar nuestra vivienda, ¿verdad? Esa es la razón de esta sesión, más que nada de informarles, ¿verdad?, de cómo nosotros usamos estos números para que usted, si quiere comprar, repito, una casa, se prepare con crédito, con ingresos, ¿verdad?, con ingresos, ¿verdad?, y eliminar deuda, si es posible, ¿verdad?, ahora, este, esta es la parte, repito, llaman debt to income, o ingresos en contra de deudas, así que, esta es una pequeña parte de todo lo que hacemos, ¿verdad?, no, mi intención no es hacer este video muy largo, porque puede ser muy aburrido si es muy largo, entonces, bueno, esto es todo por esta sesión, espero que esta información les haya ayudado, les haya servido, este, como siempre, me pueden llamar a mi celular, y con gusto puedo compartir más información también del proceso de la compra de su casa, mi número telefónico, lo voy a decir, es el 503-703-8656, lo repito, 503-703-8656, nuestra oficina está en Clácamas, podemos servirles en Oregon y Washington, y tenemos, repito, un, este, a, un, un, este, un departamento que es multi-estado, en donde podemos ayudarles en otros estados del país también, en la compra de su vivienda, así que, bueno, estamos a sus órdenes, muchísimas gracias una vez más por permitirme entrar en sus hogares, y los hogares de sus amigos, familiares, y bueno, nos vemos en la próxima sesión, muchísimas gracias.